La nueva clase de dirigente, es esta convicción que, bueno, por ahí es una frase que suelo yo usar de pensar no en la próxima elección, sino en la próxima generación, ¿sí? Y en este trabajo comprometido para que esa nueva generación de dirigentes, aquellos que vienen de la escuela pública, aquellos que vienen de la privada, aquellos que esencialmente están en una etapa de formación, puedan integrarse al todo, puedan integrarse al todo y también descubrir su vocación. La vocación del ejercicio del poder como un servicio, como algo esencial, ¿no? En la formación de una persona. Creo que acá ayuda mucho a ver las inquietudes vocacionales de los chicos. Y también inaugurando por primera vez una parte institucional dentro del Consejo Liberante que específicamente se va a encargar anualmente de trabajar con estos grupos de colegios y con todos los alumnos para hacer, más allá de nuestro gobierno, este proyecto y este programa continúe jerarquizando la relación del Consejo Liberante con los docentes y con todas las instituciones escolares. En la convicción de que necesitamos más democracia, pero no solamente en el término de elegir, sino de tomar mejores decisiones. En el fortalecimiento republicano en cuanto a la independencia de los poderes y el quehacer de cada uno, diferenciado. Todas estas pequeñas cuestiones que cuando uno las va aprendiendo, necesita también practicarlas. Y eso termina de conformar la formación de cada uno de nosotros. Así que estamos muy contentos. Esperamos que cada uno de los proyectos que los chicos presenten estén acompañados también con una vocación de cambio y de beneficio para nuestra ciudad. Y tras el Junta, por lo que hemos visto, una idea generacional también de cuáles son las preocupaciones que tienen, que es muy bueno de atender. Así que bueno, esperemos que también esto después, en el Consejo Mayor, por decirlo de una manera, a donde tienen que ir estos proyectos, encuentren el respaldo de los concejales para enriquecerlos o así como ellos los han planteado, pasen a ser normas para una mejor convivencia en Paraná.